El equipo de Jeraí ¿Cómo llega el equipo a este primer partido? Y respecto a la baja de Jeraí, ¿cómo afronta el equipo con esa importante baja en defensa? Bueno, pues es cierto que tenemos alguna baja en defensa, sobre todo la de Jeraí, la de Yuri, que son bajas importantes. Y bueno, por lo demás, tenemos también la baja de Dani. Afortunadamente hemos recuperado a Berenguer. Pensamos para mañana. Y como dices, son bajas importantes. Y por lo demás, nuestra pretemporada ha sido un poco atípica por el viaje que hicimos a México al principio, que es más o menos lo que hacen también otros muchos equipos. Y luego nos hemos ido ajustando porque han venido incorporándose jugadores que han tenido algunos días más de vacaciones, como los que estaban en la Sub-21. Y no ha sido una pretemporada en la que todos hayamos seguido en el mismo patrón con los jugadores, sino que no se han ido, las molestias de unos les han ido retrasando, otros han ido más adelantados. Pero bueno, hemos llegado a este momento en el que es el comienzo de la Liga y tenemos que estar bien. Y además mañana tenemos, pues bueno, un partido importante. Partido además contra un rival que sabemos el calibre que tiene y con ganas de empezar bien, desde luego. Peña. Ernesto, entiendo por lo que dices que quizás el equipo está un poquito por detrás en la puesta a punto de lo que cabría pensar. No, no, no. Simplemente es, pues bueno, que me hubiese gustado incorporar a Geray, por ejemplo. Jugó un partido medio tiempo con el Racing y no ha podido continuar. También jugó ese partido Dani, con el problema del esguince de tobillo, tampoco hemos podido contar con él. En fin, y también el caso de Yuri de una manera muy clara. Berenguer que se ha lesionado y ha estado algún partido con molestias y tampoco hemos podido contar con él de una manera seguida. Pero por lo demás, cuestiones habituales que suelen suceder durante la temporada, pero que bueno, en ese momento de preparación me hubiese gustado contar con todos. Pero lo demás son circunstancias que hay que estar por encima de ellas, como de la misma manera que el remediato también tiene bajas importantes, ¿no? Alberto. Ernesto, el día que jugó Geray y se retiró, hacías, menciona que no parecía demasiado porque era un golpe en la espalda. Sin embargo, son muchos días de baja, todos interpretamos que es más relacionado con sus problemas que provocaron la intervención quirúrgica. ¿En qué punto está el asunto? Bueno, yo pensaba que había sido una jugada en la que él se quejaba de la espalda y lo que ocurre después de los partidos es que sales y realmente no sabes muchas veces lo que ocurre. Es que no hay margen entre que entras el vestuario y sales. Y luego era una cuestión muscular y no pensamos que puede estar relacionado con el problema de Pubis, que era algo diferente. Entonces, pues estamos ahí. Tampoco puedo aventurar demasiadas cosas porque no soy médico, pero entendemos que en poco tiempo podemos contar con él. La pretemporada ha sido atípica, como has comentado, pero el inicio de liga es exigente. El calendario siempre os hace enfrentaros a todos los equipos, sea en un orden o en otro, pero llega el Real Madrid a San Mames, luego un derbi en Pamplona. ¿Cómo de importantes son estos seis primeros puntos? Bueno, pues como todos son importantes, al final cuando llega el partido del domingo, el entrenador siempre dice que es un partido muy importante, eso se suele repetir. Y realmente es que es así, porque siempre te estás jugando algo. Además, ahora lo que quieres es empezar bien y tener ese punto de entrar en la competición de una manera fuerte. Tenemos partidos fuertes en el inicio, también venimos a jugar partidos fuertes ahora con el Eibar, con el Celtic, con el Manchester y eso nos ha servido para estar preparados. Entonces, pues bueno, desde luego el inicio marca lo que van a ser, pues bueno, esa primera entrada en la competición y muchas veces el poder arrastrar o un déficit si vas mal o un superávit si lo haces bien. Y nuestra intención, desde luego, es hacerlo bien y para coger una buena ola y poder seguir hacia adelante. ¿Nunca se sabe cuánto es mejor pillar a un equipo como el Madrid? En este caso, bien que sea al inicio porque todavía igual están un poco distraídos o...? Nunca se sabe. Pero bueno, como referencia, se han gastado 100 millones en un jugador, supongo que será por algo. Han cambiado la forma de jugar, por lo menos en pretemporada. Se está viendo que un equipo con un gran potencia en el centro del campo, con jugadores muy importantes que ya los tenía antes y ahora que ha añadido otros. Está jugando con cuatro por dentro, con dos delanteros que antes jugaban en banda, que ahora jugaban por dentro pero que están listos para correr. Y dos laterales muy profundos, bueno, ¿qué podemos decir? Partido fuerte, un partido que aunque parezca que ya nos ocurrió el año pasado aquí en Samamés, que parece que le dominas y nunca tienes que estar bajando la guardia porque en cualquier momento te hacen un gol, a pesar de que igual no están... parece que no están bien, pero realmente es algo ficticio. Entonces, hay que estar siempre los 90 minutos muy puestos para no conceder y al mismo tiempo hacerles daño. Alberto. Ernesto, muchos aficionados del Athletic tienen la sensación de cuando jugaban contra el Madrid que cuando no la liaba Benzema aparecía Courtois. Ninguno de los dos esta mañana. Obviamente no te vas a alegrar, como nadie nos alegramos de la ausencia de Courtois por lo que es. Pero es un pequeño alivio que no estén esos dos referentes que tanto le han hecho daño al Athletic en los últimos tiempos. Bueno, son dos jugadores extraordinarios. Courtois ha sido un jugador fundamental para el Madrid en muchos partidos. El año pasado los dos partidos que jugamos con ellos fue decisivo. Y en el caso de Benzema, pues ya sabemos, cualquier balón suelto en el área, cualquier situación. Además, nosotros hemos sufrido mucho a Benzema a lo largo del tiempo. Pero bueno, supongo que los que jueguen por ellos no estarán mal tampoco. Entonces, sí es cierto que hay jugadores que especialmente, ahora estoy recordándome de Griezmann también, de cada vez que juego en el Athletic y que siempre marca, en fin, ese tipo. O como Benzema, situaciones de ese, o jugadores de ese tipo. Mañana no están, ellos dos que han sido, o que son dos referentes en el caso de Benzema, ha sido un best referente, claro, en el Madrid. Pero bueno, para ellos empieza también una etapa nueva con otros jugadores. Están haciendo un cambio. Además, tienen jugadores jóvenes muy fuertes físicamente, un equipo muy físico. Y tenemos que tener que plantarles cara igualmente. Con Benzema, sin Benzema, con Courtois, sin Courtois. Ernesto, el equipo lleva seis temporadas fuera de Europa. En muchas de ellas se ha quedado por poco. ¿Cuál puede ser el aspecto diferencial de esta temporada para, por ejemplo, cumplir ese objetivo con lo que queda aquí a final? No lo sé. La intención, desde luego, es estar siempre tratando de pelear por cosas bonitas para el club. Eso es lo que queremos. A veces se han conseguido. Hay videobocas a los que se han conseguido. En otras, pues, te has quedado un poco a las puertas. Otras, sin embargo, te ha quedado lejos. Nuestra intención, desde luego, es que no nos quede lejos, sino estar ahí y poder pelear por ello, por esas cosas. Entonces, evidentemente, todos los equipos quieren lo mismo. Y cuando ves que hay siete equipos de la liga que han entrado en Europa, tienes que pensar que uno de ellos se tiene que salir para que entres tú. Y ninguno quiere salirse. Entonces, hay que pelear mucho. Y, bueno, también tenemos que saber que los equipos se refuerzan. Los equipos fichan jugadores. Nosotros tenemos dificultad muchas veces para ello. Hay jugadores, por ejemplo, este año que no está Íñigo Martínez. Tenemos que encontrar jugadores. No me refiero a que tenemos que fichar, sino que tenemos que encontrar jugadores que pueden hacerse a esa posición. En el caso de Beñat Prados, en el caso de Nolas Coain, jugadores que nos puedan ayudar. Y eso es lo que tiene que hacer la Atlética de Año, volver a intentar reinventarse, intentar volver a poder rearmarse para poder optar a cosas que a todos nos gustan. El otro día se hicieron oficiales los dorsales, aunque pueden variar. ¿Qué idea tienes con Marton, que se quedó en principio sin dorsal? Pero no sé qué idea tienes con él. Nuestra idea de momento, como el mercado nos ha terminado, nuestra idea es contar con los jugadores que están aquí, que todos tengan dorsal, él también. Luego lo podemos utilizar en esos partidos. Y luego, como hay esa disfunción de que la liga empieza y el mercado todavía sigue abierto, pues hasta que no termine, o todavía tenemos margen para tomar decisiones. Entonces, de momento está aquí con nosotros y si podemos inscribirle, luego le inscribiríamos. En principio es nuestra intención. Bombas sin borsa, venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin borsa, 50 años ya a su servicio. Ernesto, hablabas antes un poco de los matices que ha cambiado el Madrid este año a nivel táctico. Ha generado mucho peligro en los partidos que ha jugado de pretemporada, pero ha sufrido bastante defensivamente. ¿Crees que al Madrid sin balón se le puede meter menos? Sin balón ellos, digo. Bueno, fundamental. Si los contrarios no tienen la pelota, ahí tenemos alguna opción. Bueno, luego ya solo hay que meterla entre los tres palos. Pero bueno, sí, el Madrid, desde luego, sí es verdad que ha cambiado un poco el dibujo, pero sobre todo porque tiene ahí un arsenal en el centro del campo muy importante. Y yo lo he visto muy bien en ataque porque ha generado peligro, porque ha generado ocasiones, pero yo no lo he visto tan… se ha comentado que igual la defensa no está tan bien. Lo he visto bien en defensa también, o sea, porque me parece que tiene jugadores muy fuertes. Los centrales, los dos laterales son potentes. Tiene a Chubameni, a Kamavinga, en fin, tiene jugadores ahí que individualmente son rápidos, fuertes. Y yo lo veo como un bloque bien consolidado. Hombre, todavía falta, les falta tiempo porque han cambiado de una manera muy clara el esquema, pero simplemente el dibujo, es acoplar determinados movimientos que supongo que luego estarán trabajando. Oye. Ernesto, en esa radiografía, en esa fotografía que has hecho de cómo está un poco la Liga para llegar a Europa, en la parrilla de salida, este año el Athletic, ¿crees que está en la misma situación que la temporada pasada? Un poco por… algún puesto por detrás. Hombre, nosotros yo creo que siempre somos… o sea, yo creo que todo el mundo nos conoce, no engañamos a nadie, somos un equipo que intenta hacer nuestro juego, si intentamos hacer nuestro juego y en ese sentido vamos a seguir en esa línea. Evidentemente, si el año pasado nos quedamos a las puertas de entrar en Europa y es posible que alguna cosa tengamos… pensamos que tenemos que mejorar, pero hay muchas cosas buenas que pienso que el equipo tiene que tenemos que ahondar en ellas y tenemos que tratar de perseverar en ellas, sobre todo porque nos identifican y porque el resto de los equipos nos tienen en cuenta. El año pasado, por ejemplo, no fue un buen año comparativamente con otros años en cuanto a puntos de los que hemos sacado en Samamés y, sin embargo, fuimos un equipo que dominó en casi todos los partidos y eso los rivales lo saben. No creo que ningún equipo venga aquí pensando que va a jugar un partido de una manera confortable. Luego el partido puede salir de una manera, puede salir de otra, nos pueden ganar, pueden ser mejores que nosotros en determinados aspectos. No veo yo el año pasado, por ejemplo, que hubo muchos equipos mejores que nosotros en Samamés a nivel global. Es verdad que igual pueden tener más acierto o determinadas cuestiones. Entonces tenemos que intentar mantener nuestra identidad, nuestro espíritu, ser un equipo además que en cuanto a físico y en cuanto a esfuerzo eso esté fuera de toda duda porque es algo que mantuvimos el año pasado desde el primer partido hasta el último y luchar con nuestras armas. Viernes, aunque los partidos se juegan en el verde, en este tipo de encuentros el factor ambiental suele ser también muy importante. Ayer la Herria Armaya decía que no va a dirigir la animación del partido de mañana por cuestiones que pasaron la temporada pasada. ¿Te preocupa que Samamés no pueda estar o no vaya a estar como siempre en un partido contra el Real Madrid o crees que la animación va a ser espontánea y general, aunque no haya tanta igual participación de la Real Madrid? Es verdad que el año pasado nosotros hemos notado mucho el apoyo del público por la grada de animación. Es una manera que hay que admitirlo porque es así, porque es muy diferente para el rival y también para el equipo el estar en un campo que está en permanente ebullición animándote de cara al partido. Pero también es verdad que en partidos como el Madrid la gente siempre anima, siempre. Y mañana no va a ser de manera diferente. Y hay una cosa también, que es que hay muchas cuestiones, que es que el impulso del equipo también hace que la gente esté mucho más involucrada y eso es lo que intentaremos. Intentaremos que la gente esté metida y que la gente pueda estar contenta con nuestro juego. Sí, yo te quería preguntar, ¿la plantilla es parecida a la del...? Bueno, ha ponido un micrófono más que nada para que no te... Sí, a la del año pasado. La plantilla es parecida a la del año pasado, pero bueno, con un punto más de experiencia. En el Atlético las plantillas siempre son muy parecidas a las del año pasado. No sé si ese punto más de experiencia puede ser clave en ese objetivo de ese pequeño escalón que le faltó al equipo el año pasado. Hombre, desde luego nuestra intención es siempre que las plantillas o los equipos sean de un año para otro, que sean mejores. Sabemos que no podemos cambiar mucho el equipo, los jugadores. En el entero no se puede cambiar, pero los jugadores a veces no se pueden cambiar porque al final sabemos que nuestro mercado es más limitado. No queremos perder jugadores que se nos vayan, sino que haya jugadores que quieran venir. Pero bueno, el hecho de que no necesitemos quizá una conjunción tan clara de jugadores, que la mezcla de jugadores esté asegurada, pues es bueno. Más que nada porque al final cuando un equipo incorpora 6, 7 jugadores que hace más poder entrar en el equipo, eso tarda un tiempo en consolidarse. En el caso del Madrid tampoco veo que haya habido muchos cambios para el partido de mañana porque me parece que es quizá el lateral izquierdo, Frank García, pero sobre todo Bellingham, que un jugador de ese nivel no necesita mucho tiempo para sentirse bien en un equipo como el Madrid. Ernesto se ha hablado antes de la disfunción de que comience la liga y el mercado siga abierto. No sé, ¿hasta qué punto crees que eso puede afectar al Atleti teniendo en cuenta las características de este club? Bueno, pues puede afectar si de repente hay alguien que viene y hay un jugador que se puede marchar. Vamos a ser claros. También puede ser que en ese tiempo nosotros pudiéramos incorporar a algún jugador, pero eso, pues bueno, ya sabemos que es el mercado que tenemos. Y en ese sentido, cuando lo normal lo hemos hablado muchas veces, yo creo que el año pasado ya se comentó, ¿no? Lo ideal sería que terminara cuando empieza la liga y ya todo el mundo supiera qué atenerse, no que un jugador pueda jugar hoy aquí y pasado mañana pueda jugar en el equipo rival con el que te vas a enfrentar. Sería lo lógico, pero bueno, es así, tenemos que aceptarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre hasta el final. Alberto. No sé si hayas participado esta semana en la reunión del colectivo arbitral con los entrenadores. ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué te pareció? Hay un montón de cuestiones. VAR, duración de partidos, las manos. Ya sé que igual es una pregunta de respuesta eterna, pero así globalmente, ¿qué puedes decir? ¿Qué sensación te dejo? Hombre, la intención al comienzo de las temporadas es siempre buena. Es que todo parece que es como intentar clarificar lo que quizá no ha estado tan claro la temporada anterior, porque nos cansamos de repetir que hay jugadas que son muy complicadas. Efectivamente, hay muchas jugadas complicadas para los árbitros. Hay jugadas complicadas incluso después de verlas en la televisión. Pero bueno, yo creo que en el fondo se trata siempre de admitir un poco el error del árbitro. Lo que pasa es que antes se podía admitir porque un árbitro estaba ahí expuesto y dos linieres, pues bueno, tomaba la decisión y ya está. Lo que pasa es que ahora tiene que tomar la decisión ese árbitro, tiene que tomar la decisión el que está detrás, el que está viendo un vídeo que todos estamos viendo. Y en el fondo todo se trata de que queremos que el árbitro, si se equivoca, que por favor se equivoque a favor nuestro. Que eso no siempre ocurre. Entonces, vamos a ver si este año nos calmamos todos un poco, aunque ya sabemos que depende de muchas cosas, pues también depende del equipo con el que juegas, algo tiene más resonancia o tiene menos resonancia. Pero bueno, vamos a ver si entre todos podemos hacer que esto sea más... No sé, mucho mejor. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Te iba a preguntar lo que te ha dicho un poco Alberto, retomo lo que le has contestado a Pacho. ¿Vas a dormir tranquilo hasta que acabe el mercado, hasta que se cierre? Sí, espero que sí. Si ganamos mañana, mucho más tranquilo. Pacho. Iba a ir por el mismo lado. Joder, madre mía, oye. No, es que has dicho dos veces lo de que se puede ir un jugador y has dicho hablar claro, no sé si se puede hablar mal. No, 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 lo he dicho por... Me refiero sobre todo si estás pensando en alguien. No, 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 para nada, para nada. O sea, lo he dicho de una manera general, o sea, no quiero dar ningún titular para nada. O sea, simplemente porque me dices cuál es el problema que puede tener Atleti, pues el problema que puede tener Atleti es el problema que puede tener cualquier equipo, que se le vaya a un jugador de aquí a un jugador que no quiere que se vaya. Es el problema que puede tener nosotros, el Madrid o el equipo que sea. Hay un micrófono abierto, que no sé cuál es. Sí, hablabas ahora de que algunos equipos tienen más resonancia que otros. Yo te quería preguntar por Yuri. Yuri, casualidad, en el último partido de la liga pasada se lesionó. Bueno, una entrada bastante fea de Carvajal y a día de hoy todavía sigue lesionado. Muchas veces se habla de proteger a los futbolistas, a determinados futbolistas. Y en este caso parece que la resonancia de la lesión de Yuri y la casualidad de que precisamente Carvajal mañana vaya a jugar... Pues sí, bueno, eso es un hecho. Esa es una circunstancia que es un hecho objetivo. Y evidentemente no pensamos que Carvajal quiera lesionar a Yuri. Pensamos que quiere cortar una jugada. Quiere cortar una jugada de contraataque. Carvajal lleva tarjeta amarilla, Yuri lleva una fractura de Peroné. Llevamos el primer partido de liga, Carvajal va a jugar mañana y Yuri está lesionado. Y el que tiene que valorar eso... Eso que te estoy diciendo es un hecho. Pensamos que, vuelvo a decir, que Carvajal quiere cortar una jugada sin ningún tipo de intención. Pero el que tiene que valorar eso es el árbitro. Esa es la cuestión. ¿Ves viable que pueda llegar alguien que pueda mejorar mucho la plantilla? ¿Te ilusiona que pueda llegar la Poro o lo tienes descartado? ¿Crees que existe posibilidad? No quiero hablar de... No de la Poro, sino de cualquier jugador que esté en otro equipo. Porque al final hay que tener respeto por esas cuestiones. Porque tampoco nos gusta que hable de nuestros jugadores. En absoluto. Y lo que sí tiene que estar el Atlético siempre dispuesto es intentar mejorar el equipo. Eso está claro. Creo que haya posibilidades o no, pues es otra cuestión. Porque sabemos las dificultades que tenemos. Pero de la misma manera que supongo que el resto de equipos de primera están intentando siempre hacerse un mejor equipo para competir. ¿Vale? ¿Vamos más? ¿Qué tal le ves a Imanol? ¿Cuándo crees que Imanol podrá estar al 100% como para que ha recuperado totalmente? Pues mira, Imanol es un jugador que evidentemente tiene una operación grave de meses. Y a edad, pues bueno, se tiene que poner en forma. Y la entrada en el equipo la ha tenido muy buena porque él tiene recursos técnicos para cuando se incorpora al centro del campo para solucionar muchas cosas. Tiene que todavía coger más seguridad, más fortaleza. Y luego, después de todo eso, tiene que coger la experiencia en primera división, que es una categoría que todavía tiene que… en la que va a debutar. Entonces, pues bueno, son muchas cosas. Pero yo, vamos, lo hemos visto desde que entró en el equipo que va bien. Lo que pasa es que, bueno, no es una lesión cualquiera. En fin, ha estado mucho tiempo parado y eso requiere un tiempo, pero desde luego pensamos que nos puede ayudar este año bastante. Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, en atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir del mundo. Visítanos en simónbolívar7 y en clinicabilbau.com o llámanos al teléfono 94 410 0606. Hablamos de fiestas, de las fiestas de San Lorenzo de Astrabudúa, que se están celebrando ya mismito, van a ser hasta el día 13 de agosto. Vas a poder disfrutar durante todos estos días, ya lo están haciendo todos los que acuden a Astrabu estos días, pues eso, a los concursos gastronómicos, a los pasacalles, a los conciertos, a las verbenas, a los DJs, a los salardes de danzas, a los serri quirolac, bueno, todo tipo de actividades para grandes, pequeños y mayores durante todos estos días, en las fiestas de San Lorenzo de Astrabudúa. Puedes consultar el programa completo y yo te animo a que te acerques a celebrar sus fiestas patronales y a que te lo pases estupendamente, como digo, en estas fiestas que se están celebrando durante estos días. Clínica Bilbao, el centro pionero en Vizcaya en salud bucodental desde 1991, está ubicado en pleno centro de Bilbao, en la Plaza Endauchu. Con una experiencia de más de 30 años, en Clínica Bilbao contamos con unas amplias y modernas instalaciones. Más de 650 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con accesos preparados también para personas de movilidad reducida. Nuestros profesionales abarcan todas las especialidades de salud bucodental y maxilofacial, lo que nos permite dar una respuesta integral a nuestros pacientes sin la necesidad de salir de la clínica. Disponemos de un área específica de odontopediatría para el tratamiento a los más pequeños. Gracias a la tecnología más avanzada y a un equipo humano conformado por más de 30 especialistas, aseguramos tu bienestar y tu sonrisa. En Clínica Bilbao te ofrecemos un servicio integral, con profesionales cualificados y de confianza. Clínica Bilbao, centro pionero en Vizcaya en salud bucodental, en el centro de Bilbao. Clínica Bilbao, centro pionero en vizcaya en salud bucodental. Clínica Bilbao, centro pionero en.: